Nos vamos ahora hasta la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. En plenos Monegros se encuentra ese monasterio que se construyó en el siglo XVI. Una joya patrimonial que compró la Diputación de Huesca y que actualmente está siendo restaurada. En junio terminó una fase de los trabajos que hemos podido ver hoy y ya han anunciado Miguel Ángel Moore que en unas semanas comenzarán más obras. Sí, las obras de la primera fase ya han terminado. La Diputación de momento ya ha invertido más de 600.000 euros. Se ha actuado sobre todo en la parte exterior de la cartuja. Estamos hablando de unos 800 metros cuadrados de cubiertas. Y a partir de octubre podrían comenzar nuevas obras que se prolongarían hasta la primavera de 2017. También se ha comenzado a trabajar en el plan director de esta cartuja que definiría los posibles usos futuros. Mientras tanto, las visitas guiadas a esta cartuja continuarán los sábados y domingos. Y durante los meses de julio y agosto por aquí han pasado más de 600 personas. Entre ellas, personas venidas de otros países como de Reino Unido y Francia. El chapitel ya está recuperado en lo alto de la cartuja. Más de 4.000 baldosas simulan el diseño y los colores originales. También se ha sustituido el 40% de las cubiertas. Vieron todos los rollizos antiguos, se repararon todo lo que eran las tijeras, se volvieron a colocar rollizos nuevos, capa de compresión con un hermometal. En la primavera de 2017 podrían estar terminadas las obras de la segunda y tercera fase. Se seguirá trabajando en las cubiertas y en muros de fachadas, teniendo en cuenta aquellos espacios con pinturas. Los falsos techos coinciden con la parte que tenemos que restaurar. Entonces va a ser más delicado, tendremos que hacer unos andamiajes especiales para poder pisar. Las visitas guiadas a este conjunto histórico continuarán hasta diciembre, los sábados y domingos y se valorarán modificaciones para el año que viene. No dicen más que cosas positivas de lo que es este monumento, lo cual nos da pie y nos da fuerza para seguir en la rehabilitación del mismo y en sacarle todo el rendimiento, aparte de que todo el mundo lo pueda conocer y lo pueda visitar. Y todo esto para que esta joya de los monegros reluzca como en el siglo XVIII.